Este establecimiento de tipo alojamiento y desayuno, de gestión familiar, situado a solo 400 metros de la estación de tren de Atlántico, ofrece habitaciones sencillas con ventilador, caja fuerte y televisión por cable, además de conexión UI, FI gratuita y servicio de recepción las 24 horas. Este establecimiento también alberga varias cocinas compartidas. El Caps Place Hotel B Grande y B Grande está situado a 10 minutos a pie del Parlamento y el Museo Nacional de Costa Rica. El Museo del Oro Precolombino y la Catedral Metropolitana se encuentran a unos 1,5 kilómetros. El restaurante del Caps Place sirve todos los días un desayuno gratuito. Si lo prefiere, podrá preparar sus propias comidas en una de las cuatro cocinas totalmente equipadas. Además, el establecimiento ofrece llamadas internacionales gratuitas y té y café, de forma ilimitada y gratuita. Entre las instalaciones del Caps Place B Grande y B Grande, encontrará varias zonas de estar amplias y jardines interiores de ambiente apacible. Este establecimiento, situado en el tranquilo barrio de Aranjuez, se encuentra a solo 600 metros del zoológico Simón Bolívar y el mariposario Espirorida. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.